Si Lolita, mira aquí te traigo esta escalera que está muy buena porque mira, apechorras estos dos botones y mira, se ajustan y aquí le mueves y le apechorras acá ya dije y a ver espérate que está medio duro y ya queda bien para que alcances los chicharrones que te deja tu vieja arriba de la escena porque dice que estás muy marrano y no lo ponemos la mano y vamos subiendo aquí y mira como dice, perfectamente segura, un elefante aquí arriba, bueno bueno eso fue un problemita pero mira, ahí voy, oh mames, creo que me rompí la nariz, estás bien, estás bien, si, manera comercial es producción, que pendejo he 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 he